Clase 8, lección 8, Introducción a la Psicopatología y Conducta Criminal. En esta lección conoceremos los diferentes tipos de perfiles criminales, organizado y desorganizado. En lecciones anteriores hemos visto los tipos de conducta criminal, los tipos de violencia, cómo funciona el cerebro de una persona que utiliza violencia reactiva y violencia instrumental. Hoy vamos a integrar esos conocimientos en lo que tiene que ver con los tipos de perfiles criminales. Hay el criminal organizado y el criminal desorganizado. El criminal organizado es alguien que planea su conducta, que ejecuta cada uno de sus movimientos porque los ha programado y pensado con anterioridad. Es alguien que actúa con cabeza fría y que elige a sus víctimas porque representan algo específico para él. En cambio, el criminal desorganizado es alguien que actúa movido por las emociones, que utiliza violencia reactiva, es alguien que no es capaz de controlar su conducta y ejecuta el acto de una manera, digamos, inmediata, sin poder calcular ni siquiera si va a ser posible que huya. Bueno, en cuanto a cómo funciona el cerebro de estos dos criminales, el cerebro del criminal organizado es, mientras está ejecutando, digamos, la conducta criminal, tiene una alta activación de la amígdala. Él está emocionado por la realización de la conducta, pero él puede aplazar esta emoción para planear bien cómo ejecutar su crimen. Elige a la víctima con cuidado, la busca, elige el escenario en el cual va a realizar el crimen. Es decir, que es alguien que al tener una alta activación de la corteza órbito frontal, puede ejercer un control sobre su conducta, aunque su conducta sea violenta. Diferente del criminal desorganizado, que es alguien que tiene una baja activación en la corteza órbito frontal, eso significa que es una persona que no puede controlar sus impulsos, que si tiene ganas de violarlo va a hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, eligiendo a cualquier persona, porque no es capaz de regular la conducta. Eso es lo que tienen de diferente. Lo que tienen de semejante es que ambos tienen muy activada la amígdala. En el caso del criminal organizado, la activación de la amígdala tiene que ver con que él recuerda lo que ha planeado, está muy emocionado de ejecutar el crimen, él ha disfrutado con la planeación, tanto como va a realizar con la ejecución del crimen. Y el que tiene el criminal desorganizado es alguien cuya amígdala también está muy activada, porque él tiene una gran necesidad de actuar, de quitarse un malestar, el malestar está relacionado con las ganas que tiene de ejecutar el crimen. Eso es en lo que tiene que ver con cómo funciona el cerebro de estos dos criminales, el organizado y el desorganizado. También hay diferencias entre estos dos tipos de criminales en la forma como eligen a la víctima. El criminal organizado, la víctima tiene que cumplir unas particularidades, sean físicas, sean, digamos, de lo que la persona hace, de su carácter, del comportamiento, de la edad. Hay una característica que se repite en la elección del criminal organizado, porque la víctima representa algo en esa fantasía que él tiene antes de realizar la conducta criminal. Las víctimas entonces son elegidas, seleccionadas, capturadas, todo lo que va a hacer con ellas. En el caso del criminal desorganizado, la víctima es cualquier persona, es quien dé la oportunidad de realizar la conducta que quieran hacer, sea una violación o un homicidio, porque ellos tan pronto tienen ganas de realizar algo, van a elegir la persona como sea. Esto lo denominamos un crimen de oportunidad. Simplemente le sirve la víctima porque estaba disponible en el momento en que él quería realizar la conducta criminal. Nosotros también estudiamos las escenas del crimen, porque las escenas nos permiten saber mucho sobre el tipo del criminal del que tratamos. Por ejemplo, el criminal organizado es alguien que en sus escenas criminales podemos encontrar cómo es el modus operandi. Nosotros llamamos el modus operandi la forma de elegir la víctima, de interactuar con ella, cómo organiza la escena del crimen. Los criminales organizados suelen pensar no solamente qué van a hacer con la víctima, sino cómo van las personas que lleguen después del crimen a encontrar a la víctima. A veces la tapan, la curen, la acomodan, la bañan, según la fantasía que ellos tengan. En cambio, si vamos a una escena de un criminal desorganizado, no vamos a encontrar un patrón ahí. Vamos a encontrar escenarios diferentes, tiempos distintos de ejecución del crimen. A algunas víctimas las ha maltratado, a otras no. Entonces hay muchísimas diferencias porque él no tiene un patrón de comportamiento específico en la realización de su acto criminal. Estos perfiles criminales nosotros nos permiten, por ejemplo, conocer las características de personalidad de alguien. Si tiene una personalidad narcisista, es alguien que va a cuidar, no dejar huellas durante la escena del crimen para no ser atrapado. En cambio, si es un criminal desorganizado, él ni piensa qué va a hacer con la víctima después, cómo va a escapar. La función que cumplen los perfiles criminales para nosotros, los psicólogos forenses, es, por un lado, ayudar en las investigaciones cuando el criminal no ha sido atrapado, para que pueda conocerse quién sería ese criminal, si hay probabilidad de que vuelva a cometer el delito. Y, por otro lado, los perfiles criminales permiten también hacer prevención. Si nosotros identificamos, cuando ya hay un criminal y podemos estudiarlo, qué factores de riesgo contribuyeron a que él desarrollara patrones de comportamiento violentos, podríamos hacer una prevención para evitar que vuelvan a presentarse esos delitos. Hemos terminado, entonces, el curso de psicopatía y conducta criminal. Los invito a que realicen las actividades de aprendizaje que están en la plataforma y puedan consultar también el material de estudio. ¿Qué aprendimos en esta lección? Características de los perfiles criminales. ¿Cómo funciona el cerebro en el criminal organizado y desorganizado? Las diferencias entre los perfiles de criminales organizado y desorganizado.